Música Yo soy la reina y tú eres la sirviente. Entonces, cuando ya la sirviente se va, tú cambias de actitud. Te vuelves como una princesa, así cambias de personaje y siempre cambias de reina yo. Vamos a cambiar de personaje. Tú cambias de personaje. ¿Tú siempre vas a ser la reina? Sí. ¿Y yo puedo ser a veces sirvienta y a veces reina? Sí. Sirvienta, reina, princesa. ¿Y si cambiamos el término sirvienta por fiel servidora? Así que el servidora es mejor. Tú puedes ser la fiel servidora, ¿sí? Vamos, yo voy a estar arriba, ¿sí? Y tú estás preparando la sopa de guiso. La-ra-ra. Me ordenaron que preparara una sopa de guiso. Una sopa de guiso. Mi reina. No, todavía no, todavía no. Tra-ra-ra. Tra-ra-ra. Mi reina, ya le preparé la sopa de guiso. Pero debe subir. No puedo. Pero tienes que pasar una rampa. Voy a deslizarme con el tobogán de la rampa. Y ya casi. Ya más. No más. No más. Sobre. Así que esa es la reina. Mi reina por aquí está muy feo. ¿Por qué está muy feo? Está todo embarrado. Mire, es mi reina. Se o ve. No. 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 Gracias.